La consultoría del gestor al consumidor y un experto en derecho coinciden en que urge que Nicaragua cuente con una normativa específica que regule a los comerciantes que se dedican a vender rifas populares en barrios y mercados, que además les obligue a estar legalmente registrados ante las autoridades para poder operar esto para evitar cualquier tipo de estafas o posible lavado de dinero en prejuicio de la población. Recordemos que nuestra legislación, Guillermo, tiene ciertas regulaciones para que el público, ya sean personas jurídicas o naturales, se acaparen o capten dinero del público. Recordemos que si son juegos de azar, ya sean loterías, rifas, juegos de azar, casinos, cualquier otra que capten dinero o que sean este tipo de juegos, deben de estar debidamente registrados como asociación o como cualquier otra institución, ¿verdad?, regulada. En ese sentido sería por el Ministerio de Gobernación. Creo que debe de haber una medida, ¿no? Debe ser regulado estos trabajos independientes, porque son trabajos independientes y la carencia de empleo fijo o formal hace que muchos ciudadanos nicaragüenses tengamos la opción de trabajo, la rifa, hacerse rifero. No cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 282 del Código Procesal Penal significaría, para este tipo de negocios, ser considerados dentro del ilícito de lavado de dinero, bienes o activos que son penados entre 5 y 7 años de cárcel. No sé bien, cierto que todos tenemos el derecho al trabajo, pero trabajos legales. Nosotros estamos de acuerdo, digamos, cuando hay problemas, cuando no te pagan la rifa. Hay que llamarnos y se le aplica una sanción que caería por el delito de estafa. Pero ya con una regulación y un control habría mayor, digamos, confianza inclusive para los jugadores, para los usuarios de este servicio. Este lunes, un grupo de 10 riferos fueron condenados a 25 años de prisión por cometer delitos de lavado de dinero, crimen organizado, competencia desleal, utilización comercial ilícita de marcas y otros delitos, en prejuicio de una empresa de juegos de azar. La autoridad judicial ordenó además el decomiso de sus bienes, vehículos y propiedades. También se le impuso multas individuales que van entre los 8 millones y los 263 millones de Córdobas por defraudación fiscal y lavado de dinero. Guillermo Rodríguez, Voz TV